M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Buenas noches, bienvenidos a tu ranking, ranking verano 2023 M.T.U. Por supuesto los que votas por el 093 80 80 49. Con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. El apoyo de AirFM 100.3 y Apache Look la marca aumentó. 19 de enero, un día como el de hoy en el año 1964, nacía Ricardo Arjona. Felicidades, Apjo, cuídate. Vamos con la antesala, antesala con Marcos Acosta y Vanessa Britos y también el Reja y Lira. Bienvenidos al ranking, feliz cumple, Apjo. Así como nosotros, ponete en modo tropical. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que eso pasaría. Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Eso me llenaba de inquieto y bien Tú no daba ni la mitad Pero sí sé que ni más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mí ni estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en la vida Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Ya la vi Bebé yo te quiero pero es que yo me quiero más A mí es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo Yo haciendo lo mismo Siempre busca tu protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos No, 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 no Solo El demonio es Pero que rico Manezaditos Diverso Music Montevideo Music Montevideo Music Me hace recordar Me hace pensar No sé por qué no Volviste a llamar Mami, ya te quise de verdad Hice mis canciones con cada instrumental Cada vez que pensaba en tu olor tu labial Me prometí a olor tu contral Desde siempre me decían que quiere aceptarte Pero ahora que estoy, mami, tú no estás Y es que la verdad Ya no te paro de pensar Mientras la hice pa' bailar Apretadito con vos Pegadito tú y yo Pa' la noche los dos Estela y se pa' bailar Apretadito con vos Pegadito tú y yo Por si nos cruzamos Cae el sol Y qué bien te pega a vos Saltas un día y te picó Otra noche de calor Cae el sol Y qué bien te queda a vos O sea, ahí estás un bombón Otra noche de calor Cuando voy pa' la disco Otra no miro Mi mejor es outfit Lo uso contigo Pero yo me lo guardo Y no lo digo Oh, oh, oh Me siento en mi pizza Estoy contigo Después de dos tragos Me veo perdido Quiero encontrarte Y no lo consigo Oh, oh, oh Escúchame Y esta la hice pa' bailar Apretadito con vos Pegadito tú y yo Pa' la noche los dos Y esta la hice pa' bailar Apretadito con vos Pegadito tú y yo Por si nos cruzamos Y no sé por qué Cuanto más nos ignoran Más nos enamoran Nos obsesionamos No sé por qué Cuanto más nos ignoran Más nos enamoran Nos obsesionamos Tres de la mañana Y qué más da Un sábado más Que salgo a buscarte Y no está El era no me hace recordar Me hace pensar No sé por qué No volviste a llamar Y esta la hice pa' bailar Apretadito con vos Pegadito tú y yo Pa' la noche los dos Esta la hice pa' bailar Apretadito con vos Pegadito tú y yo Por si nos cruzamos Y ahora suena Enrica Lira Music Lira Música En la antesara Marcos de Acosta Vanessa Britos Monotonía También pasaba El Lira y Reja Siendo pegadito Ahora Número 4 Ahora es para Agustadito Lauta Migrantes Sin ti Número 4 Número 4 Número 4 Ando de party Pero sufriendo Ya no eres pa' mi Y me está doliendo Es una historia y recorda nuestro momento Juro que intento Quisiera decir que estoy mejor Y que lo nuestro no me dolió Pero los efectos del alcohol Hace que te piense de más Y que te eche de menos Y aunque sin ti soy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Y es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Hoy salí Pensé en ti Quise olvidarte Pero me mentí Estoy solo Pero no es así Una parte tuya está viniendo a ti Y no sé Cómo olvidar Toda la noche Que te di ¿Quién es el nuevo En tu foto de perfil? Te llévate mi corazón De souvenir No entro en razón Que pasaré nero sin ti No dejo de sufrir Y hay algo que me gusta de ti Malay Malay Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los espejos del alcohol Es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Menos mal Así como nosotros Ponete un voto tropical Yo te creo Te quise tanto Que me hace mal Estoy bailando Y en mi mente Las vueltas Quiero tenerte Tu labio morderte Y mientras pasa el tiempo La gana Me está muerta Me la pide cuenta No vale la pena Te recuerdo Prendiendo Porque lo nuestro Ya se apagó Y me miento Diciendo Que no Volveré a buscarte más Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Hace que te piense de más Y que te eche de menos Aunque te echo de menos Menos mal que ya no nos vemos Tú me coges la tenero Y por más que te quiero Ya no quiero Seguir llenando de vaso la mesa Tu vacío me pesa Mientras tú vives yo pesando Nuestros hijos serían re bonitos Estaría todo el día pegadito A vos Pero no Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Yeah Agus Necobal de Prociendo Tengo almirante Me sirve Lauta Sabe que te encanta Y esto Demelo baby En el 4 Agus Padilla Migrantes Lauta Sin ti En el número 3 Juanjo Morgade Fernet Quédate Puesto 3 Puesto 3 Puesto 3 Número 3 Número 3 Puesto 3 Puesto 3 Puesto 3 Por eso se escapa cuando yo verme Por eso se escapa solo para verme Oh Oh Puntos en ahí Puntos en ahí Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi provecho No lo mal verme Yo no le invito un shampoo Veme y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Invito un verme A tu familia no le gustó Pero a ti sí Por eso te robó Un instituto y te trajo Un no de DC De cualquier pacería A la misi Dale, pégate Tengo ganas de perrearte Como fue Belvuri Al ritmo de recate Ya no se separó Y yo no me separé Y es que la calle en la curia Encerrado baila una curia Sale un modo gitana Goceando por la mañana Sale por la noche Y nos pegamos hasta el otro día Se viene la papa era prendida Y solo maleante en el baile La mira Su novio no gasta Era arma de mentira Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Gusto 3 Gusto 3 Dale gocha suelta Vente pa' canaria sin el equipaje, sin viaje de vuelta Que te voy a llevar una vuelta, bebé solo avisa El sábado conmigo, el domingo misa A ver si me garantiza que te me pega como pega el visa Quédate, que la noche sin ti duele Tengo la mente, la moza y todo lo que mido Que ya no quiero nada, que no sea contigo mami Quédate Tengo la mente, la moza y todo lo que mido Que ya no quiero nada, que no sea contigo mami Quédate, que la noche sin ti duele L3, Juanjo Morgade Con él, quédate Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si quieres vestirte bien Ven y te apache look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Así pasados los tradición de jueves Del Tour Ranking MTU Verano 2023 Por supuesto con el auspicio de Faisano Un buen amigo de tu mesa Aire FM 100.3 Y Apache Look La marca un momento Nos vamos Te dejo el chiste malo del día Mi ex me dejó Porque según ella Yo no le escucho O algo así Dijo Yo también MTU presentó El Ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana